¡Suscríbete al canal! Amigos, sigan con nosotros. Doctor, hablábamos de guardería. ¿Qué tantas enfermedades pueden haber en guardería que el niño de alguna manera puede ser benéfico porque va a generar mayores defensas? Sí, es una cuestión lógica, le vamos a llamar. A mayor número de personas, mayor intercambio de bacterias, mayor intercambio de virus. Entonces el niño de guardería convive con una gran cantidad de niños O con mayor número de niños Y con uno que llegue enfermo y estornude Pues le va a repartir a otros Y en un periodo de 3 a 5 días, una semana Va a presentar los mismos síntomas que el compañerito No quiere decir que todos Pero de 10 niños, 2 o 3 se van a enfermar Y ahí se va la cadena Pero les decía yo que la guardería tiene como todas las cosas en la vida Sus pros y sus contras La guardería es un lugar donde mayor contaminación Mayor infección Pero no nos olvidemos que cada infección que un niño tiene Crea más defensas Entonces llegará un momento en que el niño de guardería Al llegar a la escuela primaria Tiene tantas defensas que muchos de ellos No digo que todos, que muchos de ellos durante la primaria ya no se enferman Como que tienen un periodo saturado de experiencias inmunológicas e infecciosas Y después viene la calma Ya son niños con mayor Aquí es muy importante diferenciar algo que les angustie a los papás Y esto es muy frecuente Como se enferman y se curan Se vuelven a enfermar y se vuelven a curar Entonces dice oiga mi hijo que tiene, está mal de sus defensas O tiene una enfermedad que no se le cura Y entonces después de una pequeña historia clínica Y una exploración física Y ver algunos síntomas Vemos que no es que tenga una enfermedad prolongada Simplemente son varias enfermedades cortas que se van quitando y se van instalando de nuevo Aunque pueda parecer una misma gripa o resfriado Pero es por diferentes virus Hay 300 virus de la gripa Entonces tendría que tener 300 experiencias infecciosas Pero no son tantas No son tantas Afortunadamente los más comunes Los más comunes serán 30, 40, 50 virus Y esos son los que van a tener la experiencia Durante sus primeros 6 años de la vida Otra cosa que va paralela Es las defensas El niño nace con las defensas bajas Todos Y conforme van pasando los meses y los años Va aumentando sus defensas Digamos que al 100% llegan hasta los 6 años Entonces van sucediendo De 0 a 6 años suceden dos cosas La experiencia con bacterias y virus Y sus defensas propias O sea podemos decir que un niño tiene el 100% de sus defensas Alrededor de los 6 años Así es doctor Tener estas experiencias con enfermedades De alguna manera puede ser similar a lo que la ciencia hace con las vacunas ¿Por qué? Porque es tener esa experiencia de nuestro organismo Para poder batallar Para poder que nuestras defensas nos ayuden Sí, afortunadamente digo yo Las enfermedades graves, serias A mí me tocó tristemente Dos enfermedades donde no habían vacunas Cuando me formé como pediatra Que era la más difícil que yo me acuerdo O sea es la influenza No la influenza que conocemos ahorita Es una bacteria Es una bacteria Que también se llama influenza Y esta bacteria mataba a muchos niños Por meningitis Meningitis por influenza Y entonces Pues de alguna manera Esa vacuna tendrá ¿Qué será? 20 años O 25 años Y desde ahí la mortalidad Bajó pero De una forma Mucho, muy evidente Ya no se ven casos Cuando antes mirábamos 4 o 5 casos a la semana Ahora no vemos ni uno De meningitis Por hemófilos Por hemófilos Influenza Y entonces Este Yo creo que Las vacunas Afortunadamente Las enfermedades más serias Han logrado controlarse La mayoría No todas Pero afortunadamente Y la gripa Que es la más común Que es la que Los papás les angustia Porque los niños Están Pues Vamos a llamarles Son infecciones Hasta cierto punto Benignas No pasa de una inflamación De la nariz De la garganta En otros casos De los bronquios Y ahí se van resolviendo Salvo algunas excepciones No se complica con neumonía Pero afortunadamente Por lo que me decías De las vacunas Las vacunas Podemos decir Que son la primera causa Me atrevo a decir No faltará ahí alguien Algún médico internista Que diga lo contrario Yo digo que Gracias a las vacunas Se ha aumentado La esperanza de vida ¿No? En este caso doctor Hablaba de las enfermedades Más comunes Dentro de una guardería ¿Cuál serían? Afortunadamente Infección nasal Que es una rinitis Infección de garganta Que es una feringitis Y infección de los bronquios Que es una bronquitis Y por otro lado Las diarreas También ahí tenemos Otra experiencia Gracias a las vacunas El rotavirus Antes era Era diarrea Pero Infinidad de diarreas Ahora no El rotavirus Ha logrado disminuir Me atrevo No tengo el dato Un 70-80% Las diarreas Quedando un 20% De infecciones virales Bacterianas Y en algunos casos Por amibiasis En este caso ¿Cuál son más agresivas? ¿Las virales O las bacterianas? Bueno Yo me atrevería A decir que La diarrea Más agresiva Es aquella Que produce Más pérdida de agua Más pérdida de agua Porque La mayoría De las diarreas No van a matar Al niño Lo van a matar La deshidratación Entonces por eso La urgencia De empezar a hidratar Al niño En cuanto tiene diarrea Las diarreas virales Afortunadamente Se curan solas O sea El virus Se me ocurre Tiene Siete días de vida Con o sin medicamentos Esa diarrea Va a desaparecer Pero en esos siete días Se puede deshidratar Y se va a morir Entonces No hay tratamiento Para los virus Pero tiene un límite De vida Afortunadamente La gran mayoría De los virus Entonces nada más Hidratación oral Y algunas dietas Que le llamamos Astringentes Para hacer las heces Más sólidas Pero Me quedaría yo Con eso Evitando la deshidratación Y haciendo el diagnóstico Diferencial Si es bacteriana Le das Su antibiótico Correspondiente Si es amibiana Le das un antiamibiano El más usado En la actualidad Es el metronidazol Y Si es espiral No le das nada Le das nada más Dieta Hidratación Dieta Hidratación Y esperar que Que la diarrea Se vaya Hay medicamentos Muy buenos Para parar la diarrea ¿No? El famoso Uno que anuncia Ahí el homotil Le das una Me atrevo a decir Nunca lo usamos Los pediatras Pero Si a alguien se le ocurriera Darle una Un cuartito de leomotil A un niño Pues se le va a quitar La diarrea Pero el virus Está adentro Queda el virus Y queda la bacteria Y quedan las amibas Quedan adentro La diarrea Es buena La diarrea Nos está sacando Todos los virus Todas las bacterias Todos los parásitos En este caso La amiba Lo está sacando Y cuando sale El último virus Se acaba la diarrea Por eso No es Por eso la prioridad No es parar la diarrea La prioridad Es hidratar Y darle un tratamiento De acuerdo a la causa En este caso Para infecciones De vías aéreas Igual hay bacterianas Y virales ¿Cuáles son las más comunes Y cuáles son las más agresivas? Afortunadamente Las más comunes Digo afortunadamente En cuanto a Que se autolimitan Son las virales Las virales Son enfermedades También que no tienen tratamiento Pero si Si hay fiebre Se les da para la fiebre Si hay tos Se les da un poquito Algo ahí que le ayude Aunque la tos También es buena Porque cada vez Que un niño tose Está sacando Todos los microbios Pero si la tos Es muy lastimosa Muy seca Pues se le puede dar algo Para que no esté sufriendo El niño Y si tiene muchas flemas Se le da algo Para ablandar las flemas Y las puede expulsar Entonces Afortunadamente Son más comunes Las virales Y pueden ser más agresivas Las bacterianas ¿Por qué? Porque hay un virus Hay una bacteria Que se llama Streptococco beta hemolítico Del grupo A Que si no la detectas A tiempo Te puede tener consecuencias Cardiacas Renales y óseas Afortunadamente También hay un tratamiento Ideal Para una bacteria agresiva Hay un excelente medicamento Pero primero Hay que hacer el diagnóstico En este caso ¿Cómo sería la diferenciación Entre ser viral Y ser bacteriana? Clínicamente Se puede acertar En un 90% ¿Por qué? Porque la viral El moco es transparente La garganta Está completamente Inflamadita Pero roja Con moco Nada más El moco es transparente De la garganta también El escurrimiento nasal También es transparente Entonces Pues ahí No habría mayor problema Nada más esperar Que pasen los 6-7 días Del cuadro La bacteriana Si hay que darle tratamiento ¿Cuál es la diferencia? Bueno La bacteriana puede tener Pus Puede tener puntos blancos En la garganta Que se llaman Faringoamigdalitis purulenta Faringoamigdalitis purulenta Puede tener fiebres más altas El niño se puede ver más mal O sea Su aspecto es Un poquito más tóxico Y este Y también es relativamente Se puede hacer La diferenciación Pues hay algunos Puntos Violáceos en el paladar En las bacterianas Que se llaman Petequias O sea La experiencia Te va dando Algunos parámetros Clínicos Y Pero existen estudios Este es el exudado Faringio El exudado Faringio Es un estudio Como su nombre lo dice Vas a estudiar El moco de la faringe Y ahí va a salir El del laboratorio Te va a decir Es una Es un estreptococo Es un estafilococo O es otra bacteria Y ahí ya te va Más específico Inclusive el laboratorio Te puede decir Cuál es El antibiótico ideal Para ese Para ese microorganismo Pues doctor Esto de Bacterias y virus De alguna manera Todos estamos rodeados De ese tipo de microorganismos Pero en esta formación Del niño Pues esta es su primera vez Con esta experiencia De microorganismo Y es lo que genera Esa alteración Pues amigos Está interesantísimo El tema Vamos a A un comercial Y regresamos